El gobierno es corto, fácil, se llama a Puebla. La oficina es la solución, la calle es la solución, el campo es la solución. En vez de comprar vehículos para la gobernación, el gobierno es el tractor. La supervivencia de Jatá, el nido del pueblo, 11 tractores tiene la gobernación ahora. Hace seis meses de gestión ya tenemos 11 tractores recorriendo todos los distritos que debemos llegar a 19, a uno por distrito. Se hace preparación del suelo, estuvimos entregando la gimnasia gratis a los que trabajan. Tenemos que asistir los que verdaderamente quieren trabajar y quieren llevar adelante el distrito. Los productores tienen constante comunicación. Nosotros no podemos adivinar lo que pasa. Tenemos que interactuar, me va, poño, tío. Es el reloj de la gobernación, van a ver por todos lados, me va, poño, tío. ¡Gracias!